Cierra la puerta, la persiana, voy a ir, esto, yo no te conozco a ti, cierra la persiana, o si no hoy está muerto, cierra la persiana, cierra la persiana, cierra la persiana, cierra la cierra la, cierra la ya, ok 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 tranquilo, cierra la ya, cierra la persiana y como, no, 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 que te clavo el cuchillo, no me dejo la persiana que te clavo el cuchillo y te mato, te mato, cierra la persiana mejor, cierra mejor la persiana porque me vas a dar mal y te digo una cosa, que te clavo el cuchillo y te mato, cierra la persiana, cierra la persiana, cierra la persiana, cierra la persiana, eso abajo, tu me vas a hacer daño pero yo te voy a matar, o sea que baja tu eso, baja eso tu, porque tu me vas a dar un golpe pero yo te voy a matar, y mira, da tu cuchillo, bájalo, este cuchillo bajo, cierra lo, tu me das un golpe pero yo te mato eh, te mato, tu me das un golpe pero yo te mato eh, te mato eh, te lo juro que me das un golpe pero yo te mato eh, me estas escuchando, dame lo que tengas en la caja y me largo, no me vengas, vale, 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 Ehh, eh, 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 te mato, te mato eh, te lo he dicho eh, te lo he dicho deja eso, deja eso mira, me voy porque me voy me voy porque me voy porque me están tratando hasta que danciedad Gracias.